Así es, los Estados Unidos actúan para mantener su trono, lo hacen en todos los continentes y en su patio trasero no podía ser diferente. Una decisión que compromete los intereses de diversos aliados, así como la vida de quienes allí habitan. Quienes habitamos en Colombia debemos ser conscientes que con la firma del acuerdo Colombia Crece, lo que viene no será progreso, sino violencia y muerte. Mientras así actúan por fuera de su territorio, en el suyo los grupos de poder que controlan la Casa Blanca disponen infinidad de recursos para elegir a uno de dos candidatos que tendrán por misión prolongar lo máximo posible la agonía de su imperio. Veamos lo que nos comenta sobre esta realidad Raúl Civechi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que normalmente no abordamos, las elecciones en Estados Unidos. Para empezar quisiera decir que en otro periodo de la historia, no hace tanto tiempo, las elecciones en Estados Unidos paraban la respiración de la gente porque generaban entusiasmo. Había unos que se inclinaban por el partido demócrata, otros por el republicano. Dentro de cada partido había opciones claras y siempre la gente se alineaba con alguno de ellos. Recuerdo que aquí donde yo estoy, en Uruguay, mucha gente de izquierda decía nosotros deberíamos votar en las elecciones de Estados Unidos porque su resultado nos afecta a todos. Entonces había un interés en esas elecciones. Lo que vemos que está sucediendo ahora es que las elecciones en Estados Unidos no entusiasman. Estados Unidos ya no es el país más importante del mundo, pero además dentro de Estados Unidos se va percibiendo en el mundo claramente que ganen los demócratas o que ganen los republicanos no cambia gran cosa. Más aún cuando desde el lado de los demócratas se presenta a un hombre que ya estuvo, que la gente ya rechazó, que es Joe Biden. Quisiera decir que quizá la última vez que hubo un entusiasmo por seguir lo que pasaba en Estados Unidos fue hace ya muchos años cuando la candidatura de Barack Obama Era el primer presidente afrodescendiente que se presentaba. Y los ocho años de Obama fueron un rotundo fracaso desde el punto de vista de generar algo diferente. Tanto en política internacional como en política interna. En política internacional en esos años se reprimió brutalmente la primavera árabe, se siguió apoyando los regímenes más oprobiosos del mundo, sucedió la guerra en Siria, la invasión a Libia y en fin comenzó las series de golpes de Estado en América Latina. No podemos utilizar la fuerza siempre para resolver todos los conflictos del mundo, pero cuando nuestros valores están en juego tenemos la responsabilidad de actuar. Entonces la expectativa de que Obama produjera algo distinto, insisto, el primer presidente afrodescendiente en la historia de Estados Unidos, el primer presidente con piel negra, fue un fracaso y fue quizá para muchas personas decir hasta aquí, en Estados Unidos no va a cambiarlo. Más aún, lo que está haciendo hoy Trump, que es la guerra contra China, de la cual hemos hablado en este programa en otros momentos, la guerra contra China la inició Barack Obama cuando después de la crisis de 2008 define lo que se llamó el pivot hacia Asia. O sea, pivotar la estrategia de contención y de guerra de Estados Unidos de Medio Oriente, que es donde estuvo focalizada siempre, por su apoyo a Israel, por su apoyo a Arabia Saudí, porque en esa región estaban las principales reservas petroleras del mundo, hacia China, por considerar que China era el adversario, el enemigo más importante para la hegemonía de Estados Unidos. Eso que está haciendo Trump lo comenzó Obama. Estoy leyendo una página que es el Laboratorio Europeo de Anticipación Política, el LEAP, dice algunas cosas interesantes. Titula uno de sus boletines recientes, el de mayo, tiene un boletín mensual, con una foto de Biden, viejito, 77 años, ya fracasado, con Hillary Clinton, a quien en Europa le llaman Lady Macbeth, por aquella novela, digamos, aquella obra de teatro de Shakespeare, Lady Macbeth, la diabólica, también viejita, así blancuzca, y la titulan El retorno de los muertos vivientes. ¿Verdad? Como diciendo, estos que vuelven ya no tienen mucho sentido. Y en el informe este del Laboratorio Europeo, es un think tank importante de Europa, dicen que, bueno, hacen una fuerte crítica a la alternativa de Biden, creen que es improbable que Biden gane, creen que va a ganar Trump, y de hecho ya las encuestas los dan empatados, y dice en un subtítulo, Trump es el enterrador de la vieja América. Y voy a leer, porque es muy interesante esto que ellos están planteando. Dice que Trump encarnó el exceso de una cierta América, ¿verdad? Los excesos. Y al hacerlo, al encarnarlo, ha puesto fin a esa vieja América. Dice que la presidencia de Trump fue reveladora de muchas cosas. Reveló, dice, la vulgaridad de una cultura de negocios que Estados Unidos infligió al mundo durante décadas. Primera cuestión. Reveló el arraigado machismo y el racismo del sistema de poder americano, despertando incluso a la propia sociedad civil, como sucedió con el caso de George Floyd y de las manifestaciones posteriores. Reveló la debilidad de un Estados Unidos que ya no tiene los medios para llevar adelante las políticas, ¿verdad? Fracasó el muro mexicano, que inició Bush Padre en 1990. Fracasó trasladar la capital de Israel a Jerusalén. Y así, con muchas cuestiones, fracasó. Reveló, además, la presidencia de Trump que Estados Unidos tiene una cultura y una política provinciales, ¿verdad? Creen que lo que pasa en Estados Unidos es lo que tiene que pasar en el mundo. Reveló, entre muchas otras cosas, que la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio es problemática para Oriente Medio, ya que crea problemas que no es capaz de resolver y, de hecho, se está retirando de esa región. Reveló que Estados Unidos depende de China, ¿verdad? Como también depende de Arabia Saudita, de Europa, de Japón y del resto del mundo. Pero además reveló, a través del coronavirus, el coronavirus es un golpe mortal al sistema sanitario y social de la que se llamaba la primera potencia del mundo, ¿verdad? Y reveló también el problema de que el mundo dependa del dólar, de un dólar enfermo que oscila, que sube, que baja, ahora está en plena caída. Me imagino que en Colombia la cotización del dólar también está en caída, porque está en todo el mundo. Entonces, la presidencia de Trump fue, como ellos llaman, la que está enterrando la vieja América, la América del Norte, imperial, omnipresente, orgullosa de sí mismo, y está mostrando las miserias de esa América. Y las últimas encuestas revelan que Trump, que llevaba 15 puntos de desventaja, a Biden, Biden comienza a mostrar lo que realmente es, en una convención demócrata que acaba de terminar, y que es un simple show, un espectáculo, vacío de contenido. Trump es un desastre, no estoy diciendo que para nosotros Trump sea mejor o peor, estoy diciendo lo contrario, que los dos son igualmente malos. Y bueno, y ahora Trump va subiendo y está muy cerquita de alcanzar a Biden. Los partidarios de la campaña de Biden dicen que su principal problema es convencer a los jóvenes de que lo voten. Porque una cosa es decir, Trump es horrible, no lo voto, y otra cosa es buscar cuáles son las ventajas de una presidencia de los demócratas. Presidencias demócratas con las cuales se iniciaron las principales guerras del mundo, como aquella contra Vietnam, que finalmente fue la primera guerra que perdieron. Entonces, para ir cerrando, estamos ante un escenario en el cual, gane quien gane en Estados Unidos, las cosas van a ir mal. Dice el programa del Partido Demócrata, y esto revela toda la miseria, cuatro años más de Trump serían el fin, el fin de la influencia de Estados Unidos en el mundo. O sea, no están diciendo nosotros vamos a resolver los problemas, están diciendo si sigue este, las cosas van a ir mal. Y yo terminaría diciendo siga quien siga, las cosas para Estados Unidos y para el mundo van a seguir mal. Vamos a seguir en el borde de una guerra entre dos potencias nucleares, vamos a seguir con una política imperial, militarista, de agresión y de invasión, y vamos a seguir internamente en Estados Unidos con una política profundamente racista que ningún gobierno, ni demócrata, ni republicano, ha conseguido frenar, menos aún revertir. Así es, Raúl. Lo único que le ofrece al mundo un imperio en crisis es dolor y muerte. Así puede comprobarse con las crisis sobrellevadas por imperios como el inglés o el francés. No tienen otra opción real, pues lo único que les va quedando como último recurso es su poderío militar. Con Estados Unidos no es diferente, ya que también resumen una cultura en crisis, un modelo social ajeno a la naturaleza y a la vida, que ha demostrado ser inviable. No, 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 no.